Quiero ser Que baja, que vuelve a subir ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser Rimel de tus pestañas Para ver a dónde ven tus ojos Quiero ser Tu mero, mero dueño Pa' tener derecho a tus antojos Quiero ser Chao verde, tu automóvil Pa' coger tus curvas embajadas Quiero ser El vaso donde bebes pa' besar Tu boca azucarada Que sube y que baja Que vuelve a subir ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja Que vuelve a subir ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser Que sube y que baja Que vuelve a subir Quiero ser Derecho a tus derechos Derecho a tus derechos Que sube y que baja Que vuelve a subir ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser Rimel de tus pestañas Para ver a dónde ven tus ojos Quiero ser Tu mero, mero dueño Pa' tener derecho a tus antojos Quiero ser Choper de tu automóvil Pa' coger Tus curvas en bajada Quiero ser El vaso donde bebes pa' besar Tu boca azucarada Que sube y que baja Que vuelve a subir ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja Que vuelve a subir ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja Que vuelve a subir ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja Que vuelve a subir ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja Que vuelve a subir ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja Que vuelve a subir Gracias por ver el video.